Hola a todos, como están, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal barriga llena corazón contento, mi nombre es Isabel, hoy vamos a preparar una receta que estoy segura que les va a gustar mucho, es un alambre de carne de res y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para cocinarlo, los ingredientes que vamos a necesitar va a ser aceite el necesario, 300 gramos de queso chihuahua, aquí tenemos un kilo de bistec para asar de res, 300 gramos de chorizo, 300 gramos de tocino, media cucharada de pimienta, sal la necesaria, 4 pimientos de preferencia que sean de diferente color, si no pues no importa, una cebolla entera y 2 dientes de ajo medianos, lo primero que vamos a hacer va a ser poner el tocino aquí en esta cacerola que ya se está calentando y lo vamos a dejar aquí que se fría, que no esté muy dorado, que vamos a estar moviendo para que no se vaya a hacer más y más, y ahorita ya les muestro como debe de quedar, por este lado tenemos los bistecs, los bistecs los vamos a partir en trozos pequeños, como en cuadritos más o menos de 2 x 2 cm y así lo vamos a ir picando todo y los vamos a reservar en un traste aparte y así vamos a hacer con todos los los bistecs, miren así es como debe de quedar el tocino, ahora lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a sacar todo ahora tengo por aquí el chorizo, ya lo desmenuzo un poco y ahora lo vamos a agregar aquí para que también se fría la temperatura la tengo media baja para que no se me vaya a quemar y lo dejamos aquí que se dore bien miren así es como va el chorizo, aquí no le vamos a poner nada de aceite porque el chorizo suelta grasita aunque se ve que no está cortando mucho pero bueno, así lo dejamos mientras, ahorita les enseño miren ya terminé de cortar el bistec, así es como quedó, ahora vamos a partir la cebolla la cebolla solamente la vamos a partir así por la mitad, la partimos también en cuadritos como de 2 cm más o menos así de esta manera y así es como lo vamos a dejar miren así miren ahora así es como debe de quedar el chorizo, ya lo vamos a sacar para abrir las demás cosas sacamos y lo reservamos ahora ya tengo la cebolla aquí y la vamos a poner también para que se dore un poco ahora miren los pimentos los vamos a partir de esta manera y los vamos a partir de cuadritos más o menos como de 2 x 2 cm así de esta manera y así los partimos todos miren así es como va la cebolla ahora le vamos a agregar aquí mismo el pimiento que ya tenemos cortado y lo dejamos que se vaya friendo también como unos 3 o 4 minutitos y ahorita les enseño como debe de quedar miren así es como va, como va quedando el pimiento no debe de quedar muy ocido ya lo vamos a sacar de aquí para quitar la carne ahora ya vamos a poner la carne como ya no le quedó nada de aceite al sartén o de grasita le vamos a poner un chorrito de aceite para poner la carne y ya le subimos la flama para que se caliente y poner la carne miren así es como va la carne ya se esta empezando a dorar ahora en este punto voy a hacer un burrito por medio y aquí vamos a poner el ajo ya se que lo quieran picar 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 pasar por un tensador de ajos ahora se ira tantito y ya lo revuelvemos bien con la carne y aquí ahora vamos a dejar mucho aquí ya le vamos a regresar aquí el chorizo el chorizo el chorizo el chorizo muy bien Y la cebolla con el piñal. Como ya todo está bien cocido, nada mas integramos bien y le vamos a poner el queso. Miren que ahorita se ve, le ponemos el queso y le vamos a poner aquí encima. Miren. 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 Miren.